¿Qué es el residuo de la zona urbana? Debido a la gran cantidad de residuos provenientes de la zona urbana y que desembocan en el mar a través de los arroyos, se producirán redes de drenaje que permitirán la retención de desechos, utilizando como material de construcción los plásticos reciclados. La recolección del material será posible mediante la colocación de contenedores de acceso público en sectores estratégicos de la ciudad. A partir de esto, la fabricación de las redes de drenaje se llevará a cabo en ámbitos escolares donde se apelará a la colaboración de toda la comunidad. Las ventajas de esta propuesta son económicas, las playas limpias, concientización ecológica, reciclaje sustentable y un impacto positivo para el medio ambiente.